Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información nuestros éticos. Hoy vamos a hablar de la isla del Gran Canaria y también hablaremos, por supuesto, de política nacional, regional y hablaremos también de los diferentes municipios de esta isla de Gran Canaria, porque para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4TV el candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria en los próximos comicios del 26 de mayo, don Luis Ibarra. Muy buenas tardes, candidato al Partido Socialista Europeo Español. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, con ganas. ¿Cómo se encaja ese, que lo nombren, candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, con ese consenso que ha sido totalmente suficiente para que solo haya una candidatura, que es el apoyo que ha recibido de los hombres y mujeres que compone el Partido Socialista Europeo Español aquí en Gran Canaria? Pues con muchísimo orgullo, porque al final pues sí he sentido todo el apoyo de los compañeros y de las compañeras y sobre todo vamos a intentar trasladar pues la experiencia que he tenido cuando fui consejero de Hacienda en el Cabildo Gran Canaria durante cuatro años, cuando empezó la gran crisis en el 2007 y la experiencia también de gestión que he ido desarrollando tanto en el Cabildo como en la autoridad portuaria de Las Palmas, ¿no? Pero la verdad es que con una gran satisfacción de sentir el apoyo de los compañeros y ahora mismo en un proceso de primarias de las listas para generar un equipo, porque yo siempre soy de las personas que entiendo que lo importante no es quien lidere el proyecto, sino la capacidad que tengamos de hacer un buen equipo. Don Luis Barra, como usted va a decir, es expresidente de la autoridad portuaria de Las Palmas y en este caso usted fue cesado y cuando fue cesado fue por una medida meramente política, el cual no encajó en la sociedad de Gran Canaria. Bueno, fui cesado el pasado 12 de mayo, todavía no hace un año. Es verdad que cuando entramos a puestos de responsabilidad política, pues sabemos que en cualquier momento nos pueden cesar. Yo también soy funcionario y por lo tanto me he reincorporado a mi puesto de trabajo, pero sí es verdad que a lo mejor puede chocar que cuando falta solamente un año para acabar lo que es la legislatura en un tema portuario que es tan complicado, sobre todo lo que es generar confianza, pues la verdad que ha podido chocar un poco. Pero bueno, yo creo que intenté hacerlo lo mejor posible en los siete años que fui presidente de la autoridad portuaria. Me voy muy satisfecho porque creo que se logró muchísimas cosas, siempre quedan cosas pendientes y esperemos que el puerto pues siga evolucionando porque es el gran motor de Gran Canaria después del turismo y tenemos un puerto que es una maravilla. Pero fue una gestión no politizada. Eso se valoró positivamente. Claro, yo entiendo que el puerto al fin y al cabo lo que existe y sobre todo en un puerto de un territorio como el nuestro, que es una isla donde el 95, 96% de todas las mercancías entran por el puerto, al final siempre hay luchas empresariales por ocupar los mismos espacios porque es un puerto evidentemente que tiene 15 kilómetros de línea de atraque, pero al final todas las empresas quieren estar ahí. Y lo que se intentó es sobre todo hablar, gestionar y gestionar es generar confianza, que los empresarios confíen en la gestión de lo público. Yo creo que eso sí lo logramos. Tenemos unas elecciones municipales, elecciones insulares, regionales y también entre esas elecciones europeas, pero tenemos la antesala, podemos decir, de las elecciones generales. ¿Va a afectar a estas elecciones municipales, insulares y regionales el que tengamos un mes ante las elecciones generales? Sí. ¿O va a proyectar al Partido Socialista de España? Bueno, digamos que las encuestas siempre hay que tenerlas en cuenta para lo bueno y para lo malo. Todas las encuestas dicen que el Partido Socialista va a ser la fuerza más votada, por lo tanto lo que tenemos que seguir es trabajando con la sociedad para que nos vean que somos el partido que estamos intentando unir a España con todos los problemas que tiene. Y realmente, bueno, pues yo entiendo que la opción al Partido Socialista es entrar en un gobierno de tres derechas, sobre todo con otra crisis económica de menor tamaño que parece que puede venir. Yo creo que las clases medias y pobres no pueden seguir soportando los problemas económicos a nivel mundial. Unas elecciones generales en las cuales, como usted acaba de decir, el proyecto y los datos están ahí, las encuestas están ahí con esa mayoritaria, votos sobre el Partido Socialista. ¿Eso no me diría si Pedro Sánchez sale presidente del gobierno de España, presión al resto de los componentes de las islas del Partido Socialista en diferentes instituciones? Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, si el resultado del próximo 28 de abril es muy bueno o es bueno para el Partido Socialista y le permite gobernar, por supuesto eso al final va a tener una traslación luego en las autonómicas, en las locales, ¿no? Pero también a la inversa, en el sentido que si no tenemos un buen resultado, pues puede perjudicar. Yo creo que al fin y al cabo pues la ciudadanía tiene que darse cuenta que estamos seguramente ante las elecciones más importantes de los últimos años, que la extrema derecha está llegando para quedarse y por lo tanto hay que tener muy claro a qué partido se tiene que votar, ¿no? Yo creo que el que vota al Partido Socialista vota por la igualdad, vota por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de las clases sociales, porque al fin y al cabo pues lo que persigue el Partido Socialista es que si la riqueza se distribuye entre todos, la sociedad funciona mejor, ¿no? Según los datos y datos que siempre están sobre la mesa, no va a haber mayorías absolutas, por lo cual en las diferentes instituciones se busca el perfil de la persona con talante, con negociación, con diálogo, ¿ese es el perfil de Luis Ibarra? Yo he intentado siempre priorizar este tipo de talante, es verdad que a lo largo de estos años pues te puedes encontrar gente que te lo hace más fácil o menos fácil. Yo de los mejores recuerdos que tengo en política es haber llegado en el 2007 cuando empecé a ser consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria y nos tocó hacer unos presupuestos de cerca de un 20%, 25% inferiores al año anterior, llegar a un acuerdo con el Partido Popular y con Coalición Canaria en aquel entonces que estaba comandado por Luis Larry y por Manuel Lobo en el Cabildo y lograr aprobar unos presupuestos sin ningún voto en contra, cuando te estás cayendo un 20%, porque a lo mejor lograr unanimidad cuando cada año tienes más dinero es más fácil, pero cuando tienes que recortar un 20% es muy complicado. Yo creo que hay dinero suficiente si se quieren hacer bien las cosas y lo que se trata de hacer es gestionar poniendo un poco el sentido común y las prioridades, yo creo que las prioridades tienen que ser claramente las personas. Hablamos de economía y en este caso supera bien las arcas del Cabildo Insula de Gran Canaria, ¿eso que ha sido mala gestión o en este caso el no desarrollar los presupuestos? Bueno, cuando generalmente tienes un superávit, ahora hay muchas normas de Hacienda que te complican la gestión, tienes una ley de estabilidad presupuestaria, es complicado gestionar, pero sobre todo también es complicado porque en los últimos 10 años pues algunas políticas erróneas desde mi punto de vista, sobre todo desde el Partido Popular, ha sido disminuir el personal que trabaja en las administraciones públicas, porque esos famosos déficits que se han generado en muy pocas administraciones se generan por el personal, se generan por el despilfarro, pero no por el coste del personal. Cuando vas eliminando personal y al final no logras reponerlo, te logras con que al fin y al cabo no puedes ejecutar tu presupuesto. Y en el Cabildo ha ocurrido esto y también yo creo que ha existido en algunas épocas de donde la gestión no ha sido eficiente. Pero sobre todo hay que priorizar, trabajar con los funcionarios de forma que se pueda sacar ese presupuesto y no terminar los cabildos, porque el Cabildo de Gran Canaria vuelve a tener cerca de 450 millones de euros en cuenta corriente. Eso si lo pasamos a pesetas, porque todavía sigo pensando en pesetas, pues estamos hablando de cerca de 90.000 millones de pesetas. Mucho dinero para que no esté revertiendo en la economía insular. Por parte, usted ha hecho mención de su etapa como consejero de Hacienda en el Cabildo Insular de Gran Canaria, un periodo bastante difícil. En 2007 empezaba la crisis, ahí le tocó bailar con la más fea. Con la más fea, más fea. Que era el momento duro de poder gestionar, pero ya vemos como parece ser que ya ha comenzado ya la, podemos decir, campaña electoral. En esa carrera a la candidatura a esas elecciones del 26 de mayo. Por parte del alcalde de Agüime, no sé si ya ha tomado ya el testigo, don Oscar Hernández ha declarado y ha destacado que usted intentó en esa etapa bloquear proyectos estratégicos para las islas y la comarca del sureste en esa etapa, como consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Ya entramos ya en campaña? Bueno, yo creo que aquí Oscar, pues la verdad es que no comparto obviamente ese tipo de declaraciones. Yo creo que se refirió exactamente a unos problemas que tuvimos en lo que fue el pabellón del Herbalife, ¿no? En el Gran Canaria Arena, donde pues yo en su momento voté en contra porque los pliegos de licitación de esa obra, pues al final creía que eran, pues por decirlo, eran casi una chapuza y al final conllevó que cuatro empresas, lo que yo no he visto nunca en mi vida, que cuatro empresas recurrieran a la adjudicación y a punto estuvo de no hacerse el pabellón por problemas en la licitación, ¿no? Yo ahí sí que a pesar de que estaba como miembro del Consejo de Gobierno en ese entonces voté en contra en mi condición de Consejo de Hacienda porque entendía que esos pliegos ponían en peligro a la obra como así fue, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se refiría a esa época y bueno, pues cada uno es libre de decir lo que quiere y yo no comparto las opiniones, por lo tanto te agradezco que me des la oportunidad de contestar al alcalde de Agüemes, ¿no? ¿La coherencia en política se ha perdido? Porque votar en contra cuando alguien ve que no se está llevando las cosas bien, hay que ser coherente en política, no el sí por el sí. Yo creo que hay que ser coherente y eso se ha perdido, yo creo que lo estamos viendo en el día a día, al final cuando vemos los terrarios, cuando vemos a nivel político a nivel nacional, siempre todo el mundo echándose cosas en la cara, pero poca capacidad de construir y la verdad es que esto es una dinámica que tenemos que cambiarlo ya entre todos, porque un país difícilmente puede seguir soportando cuatro años más como lo que hemos vivido, ¿no? Llega un momento en que tiene que haber algún tipo de acuerdo para consensuar lo mínimo, para avanzar en lo que puede ser el reparto entre comunidades autónomas y cerrar este debate nacionalista que nos hace mucho daño no solamente a la generación actual, sino a las generaciones futuras de españoles, ¿no? porque al fin y al cabo desunen y la verdad es que me llama muchísimo la atención como al final el voto nacionalista cada vez se va escorando más hacia la radicalidad, ¿no? Don Luis Barros, usted candidato a la presidencia del cabildo insular de Gran Canaria con el Partido Socialista Obrero Español con una línea de recta, Partido Socialista Obrero Español, pero estamos viendo un mapa político que la verdad que el ciudadano pues se está quedando pues descolocado. Vemos cómo se presentan formaciones políticas en un municipio van conjuntamente con un pacto, una alianza, pero en otro municipio las mismas formaciones políticas van separadas, pero al cabildo van con unidos, pero después al gobierno de Canarias todavía no se han definido. ¿No se están volviendo locos los partidos políticos con esa afán o tiene una inseguridad del perfil del candidato que quiere presentar no es el idóneo? Por lo cual, ¿está buscando a ver cómo puedo conseguir votos para poder llegar con esa recta como va el Partido Socialista Obrero Español? Sí, yo creo que al fin y al cabo el votante cada vez lo va teniendo más complicado porque le llegan muchísimos mensajes diferentes y no sabe, digamos, cuál es la opción que se pueda asemejar más a lo que él quiere. Yo creo que el Partido Socialista en esto que al fin y al cabo son 140 años de trayectoria, evidentemente en 140 años hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pero bueno, siempre hemos intentado, digamos que avanzar a pesar de los errores que se hayan cometido, pero tenemos muy clara la línea que queremos para el futuro. Estamos en una sociedad globalizada donde tenemos que defender la igualdad. Si no somos capaces de generar igualdad, vamos a generar una sociedad de unos ricos, muy pocos y una sociedad que prácticamente estamos viendo que tiene cada vez sueldos inferiores. Ahora mismo en Canarias el sueldo, bueno, en España leí el otro día que el sueldo de medio de una pensión es superior al sueldo de un trabajador. Bueno, pues eso al fin y al cabo lo que se está demostrando es el empobrecimiento del trabajador y ese trabajador es el que va a tener que soportar las pensiones del futuro. Por lo tanto, estamos en un sistema muy complicado y que necesitamos poner a los mejores para garantizar el bienestar de todos. Usted ha puesto sobre la mesa un tema muy interesante. Estamos hablando y usted ha alertado y ha alertado entre la vinculación, entre la despoblación y las desventajas sociales. Estamos hablando de algo que poco se habla y sobre todo de la despoblación. Yo, efectivamente, yo, bueno, pues hace dos meses en enero el Partido Socialista me pidió que organizara una charla, que hicieron una presentación de 20 minutos sobre un tema que eligiera personalmente a nivel regional y que vinieron compañeros también de la Federal de Madrid. Y bueno, pues yo puse sobre la mesa un problema que es de los principales problemas que tiene España, aunque no se nombre, que es la despoblación. Cuando hablamos de despoblación todo el mundo lo asocia siempre pues a las zonas interiores de España, Castilla y León, Asturias, Galicia. Pero es que en Gran Canaria tenemos un proceso tremendo de envejecimiento. O sea, tenemos, somos la segunda comunidad con menos tasa de fertilidad de España por detrás de Asturias. Y eso, si Canarias con una población joven, no tiene sentido estar en ese segundo nivel. Si fuéramos un país, si Canarias fuera un país independiente, seríamos el país del mundo con menos nacimiento. Por lo tanto, al final estamos viendo que no hay capacidad económica para traer hijos al mundo, sobre todo en Canarias porque el sueldo medio es bastante bajo y nuestras medianías se están despoblando a unos niveles tremendos. O sea, Artenara tiene 1.090 personas censadas, seguramente realmente habrá menos. Bueno, hemos abandonado nuestros campos, absolutamente. O sea, toda la población se ha ido a vivir a las costas. Entonces yo creo que tenemos que cohesionar Gran Canaria. Esa es una apuesta para el futuro. Es bastante complicado, ¿no? Pero no podemos pensar que podemos abandonar nuestro sector primario como se ha hecho porque, al fin y al cabo, no tiene sentido porque son generadores de empleo. O sea, por ejemplo, en Canarias el sector primario es el 1,3% del Producto Interior Bruto. En España es el doble, el 2,6. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en Suiza, que todo el mundo lo tiene como un país muy moderno, el Producto Interior Bruto del sector primario es el 4,2, o sea, tres veces que en Canarias. Por lo tanto, ¿qué nos hemos creído en Canarias? ¿Que trabajar en el campo es un trabajo, digamos, inferior? No. Estamos acostumbrados, a lo mejor, de estar importando nuestros productos y todo eso son puestos de trabajo que perdemos y dinero que no dejamos en la economía de Gran Canarias. Porque ese dinero, cuando uno va a comprar un kilo de calabacines, va a comprar un kilo de zanahoria, lo lógico es que se quedara, en la mayor parte, en nuestro mercado rural, pues, en un entorno económico. Ese dinero lo estamos mandando a quien nos está exportando esa materia prima. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo y es una prioridad en el próximo mandato, sí o sí, ¿no? ¿Pero si hay dos políticas para poder proyectar los sectores primarios en Gran Canaria? Yo creo que se está empezando a hacer hace poco, pero también desde mi punto de vista todavía adolecemos, ¿no? O traemos el político cuando llega, está pensando siempre en qué gran obra puedo inaugurar y no se centra más en el detalle de lo que tiene cercano. Yo creo que en los últimos 40 años, pues, Gran Canaria, España, Canaria en general, ha hecho grandes infraestructuras. Es verdad que quedan todavía cosas por hacer, pero ya no es tan importante las obras que nos quedan pendientes. Por supuesto, la carretera de la aldea, solucionar los problemas que tenemos a la entrada de las palmas por el norte y por el sur, mejorando las carreteras, la salida de Julio Luengo y el Cebadal, que es un atasco permanente, pero hay que apostar ya por inversiones o por apoyo a todo lo que es el entramado social, porque al fin y al cabo nos estamos quedando sin crece media, ¿no? ¿Por qué no se proyectan los sectores primarios? Así de claro. ¿Por qué no hay un acuerdo vinculante entre el agricultor y tenemos una demanda importante de ese consumo de esos productos, que son los hoteles que tenemos? Efectivamente. Esa es la idea, ¿no? Porque es complicado. Gestionar es muy complicado. Lo más fácil es gastar dinero. O sea, cuando uno llega al Cabildo, pues puede decir, oye, voy a gastarme 20 millones en publicidad o 15 millones en determinados proyectos turísticos, pero gestionar el sector primario, como has dicho, es complicado. Para eso necesitas una política de cooperativas, ¿no? Poner de acuerdo a todo el sector primario un precio del agua que sea bajo, ¿no? Porque con el precio actual es complicado competir. Tienes que invertir. Una gran apuesta nuestra es en el sector del agua. O sea, gran parte de inversión tiene que ser para todo lo que es el plan insular hidrológico, que siempre se ha abandonado. Y una vez que tienes esa capacidad, tienes que poner de acuerdo sobre todo al sector turístico y conseguir, a través del gobierno de Canarias, que siempre es el gran olvidado, de tener ventajas fiscales, porque las ventajas fiscales aquí a veces las dedicamos en cosas que no son importantes. Pero a lo mejor, si ponemos de acuerdo a 10 grandes hoteles que aseguran un 80% de su compra al productor local, pues a lo mejor estos grandes hoteles deberían tener un HIC inferior, porque está generando economía en Gran Canaria. Pero todo eso tienes que trabajar en coordinación con otras administraciones. El gobierno de Canarias es fundamental y también, en menor medida, que llevamos muchos años de abandono. Y ahora, aunque en los últimos años se están haciendo esfuerzos, cuando partes de tan abajo, los resultados se notarán a medio y largo plazo, ¿no? Pero es una asignatura perdida en su momento, porque no olvidemos que hay una frase, a mí en el cabildo, que nunca se me ha olvidado, ¿no? ¿Cuál? Que fue la de que el cabildo no está para hacer yogures. Nosotros teníamos una marca de leche y de yogures, que era Sandra, que era Cialza, que era un ejemplo a nivel nacional. O sea, ni Danone podía competir en Gran Canaria con la fidelidad que tenía la marca de Cialza, ¿no? De leche Sandra. Los consumidores iban y compraban, por mucha publicidad que tuvieran, iban y compraban esta marca. Esto generaba, al final, un entorno económico del sector ganadero, agrícola y sector primario tremendo en la isla. Y eso de el cabildo no está para hacer yogures. Pero el cabildo dentro de sus competencias está el sector primario. El problema es que el cabildo se ha dedicado muchas veces a intentar asumir las competencias que el gobierno de Canarias no ha realizado. Entonces, nos hemos olvidado que el sector primario es fundamental. ¿Cialza se dejó morir? Cialza se dejó morir. Cialza no daba pérdidas. Yo me estudié el expediente de Cialza. O sea, en aquel entonces se decía que tenía pérdidas, pero las pérdidas que tenían eran porque el cabildo no daba subvención al sector ganadero y las pagaba con sus beneficios Cialza. Por lo tanto, pero claro, Cialza podía tener 400, 500 mil euros de pérdidas que coincidían con el dinero que se ahorraba el cabildo de aportar subvenciones. Por lo tanto, para mí ha sido un paso atrás tremendo. Ahora hay que intentar recuperar. Sé que hay unos empresarios que están otra vez empezando a trabajar con el nombre de la IH Sandra. Bueno, ahora tienes que competir en un entorno más complicado, ¿no? Pero bueno, hay que mostrar ilusión para recuperar todo este tema. Pero no fácil, porque nos hemos dejado muchos años en el camino sin hacer nada, ¿no? Lo que no es fácil gestionar cuando estamos en una época de crisis, una administración. Cuando los recursos se recortan. Usted lo pudo hacer. Claro, pero... ¿Qué es lo que nos fácil? Bueno, yo creo que, vamos, yo tengo una experiencia como funcionario de control y por lo tanto siempre he pensado que hay dinero suficiente para hacer las cosas importantes. Pero cuando te dedicas a hacer muchas cosas que no son relevantes, te olvidas de lo importante. Entonces, en el 2007, cuando vino esa gran crisis, sí que intentamos dedicarnos a lo importante, dedicarnos a trabajar con los ayuntamientos. Un cabildo no es nada si no se coordina con los 21 ayuntamientos de la isla, si no se pone de acuerdo en cuáles son las obras. Y por lo tanto, el problema no es estar todo el día reclamando a Madrid si me llega más o menos. Es verdad que hay que presionar. Pero lo que no puede ser el único debate es que Madrid nos ignora. No, mire, Canarias es la comunidad que más recibe dinero del Estado proporcionalmente. Eso, cualquier análisis económico lo dice. Que podemos intentar incrementarlo porque somos una región ultraperiférica, por supuesto. Pero vamos algún día a pensar si realmente nosotros estamos gestionando bien. Porque eso también es muy importante. Usted es economista. Corrígeme si fallo en algo. Es auditor jefe de la audiencia de cuentas del gobierno de Canarias. ¿Va a ser un presidente del cabildo? ¿Es difícil de venderle una moto? Sí, yo en eso sí creo. Yo hay muchas veces que cuando uno está al día a día de la gestión económica, hay muchos proyectos que al final yo un poco veo como que me están vendiendo humo, ¿no? Lo que se dice vulgarmente, ¿no? Y que nos olvidamos de lo realmente importante. Yo creo que sí creo cuáles son las realidades de la vida. Yo creo que al fin y al cabo, por ejemplo, el otro día estaba... A mí me gusta mucho leer análisis económicos, ¿no? Cada uno. Y estaba viendo que en Gran Canaria, bueno, pues cuál es la población extranjera que trabaja en Gran Canaria, ¿no? O sea, yo tengo la población de Canaria, bueno, se puede extrapolar que puede haber realmente 20.000 extranjeros que están trabajando en Gran Canaria. Claro, resulta que más de la mitad, mucho más, un 60%, son de países europeos, no de otros países. A veces pensamos que, bueno, pues gente que es de África, que está trabajando en el sector y demás. No, no, no. El 60% son países de Europa. Y este personal trabaja en el sector de la hostelería. ¿Dónde trabajan seguramente estas personas? Pues en puestos de valor-valor añadidos, o sea, que cobran más que el canario que está trabajando en la hostelería. ¿Por qué? Pues porque viene con idiomas. O sea, uno de los grandes problemas que tiene la población española, y yo que lo he vivido como presidente de la autoridad portuaria, pues yo estudié en el Instituto Vérez Aldó, y después me fui a estudiar a La Laguna, pero claro, en aquella época estudiar un segundo idioma eran las cuatro personas que podían estudiar en un colegio bilingüe, que en aquella época, en los años 70 y pico, principios de los 80, pues tampoco eran muchos. Cualquier país europeo, Portugal, Rumanía, Bulgaria, todos controlan el inglés perfectamente. Claro, cuando un canario va a intentar trabajar en la hostelería y no conoce segundo idioma, pues lo ponen siempre en los puestos peores. Y eso es una asignatura pendiente que tiene el gobierno de Canarias, y que si el gobierno de Canarias sigue a mano de coalición canaria y no está por superarlo, pues tendrá el cabildo que asumir que la población de Gran Canaria pueda tener un segundo idioma, porque al fin y al cabo son puestos de trabajo. Ahora mismo cinco, seis mil, siete mil puestos que estarían cubiertos por Gran Canario si tuviéramos unos conocimientos de inglés o de alemán o de francés. Y esto es una asignatura tremendamente que siempre la dejamos de lado, y eso al final conlleva empobrecimiento de nuestra población. Por lo tanto, con esto me refiero a que los principales problemas, yo entiendo que son fáciles de ver, pero luego son complicados de gestionar, pero ahí es donde está el reto, ¿no? ¿Usted cree que esta legislatura, y hablando del gobierno de Canarias, pues es interesante lo que usted acaba de poner sobre la mesa, que ha sido siempre gestionado por la coalición canaria, es la legislatura que pueda haber un consenso y que no sea en la presidencia del gobierno de Canarias o coalición canaria? Porque históricamente el Partido Socialista ha ganado las elecciones y no es el que gobierna en Canarias. Yo desde hace muchos años, el que me ha preguntado siempre mi opinión personal, es que el Partido Socialista se equivocaba al hacer pactos con coalición canaria. Para mí, había compañeros que me decían, bueno, pero si no pactamos con coalición canaria es que tenemos que pactar con el PP. Digo, mire, yo no tengo ningún problema, o sea, yo podré tener problemas a nivel de Madrid, a un gobierno, porque somos dos visiones completamente diferentes de entender lo que necesita España, pero en una comunidad autónoma que ha estado 30 años gobernado por coalición canaria, donde hemos visto que no mejora la sanidad, que no mejora la dependencia, que no tenemos educación de 0 a 3 años gratuita, donde, como dije anteriormente, tenemos el peor fracaso escolar, donde nuestros hijos no pueden aprender un segundo idioma, aparte de muchísimas más cosas que podemos estar aquí eternamente, el gobierno de Canarias tiene que, en mayo, ya tenemos que decirle adiós a coalición canaria. Ese es mi punto de vista personal, pero yo creo que Canarias no puede seguir permitiéndose estar cuatro años más con coalición canaria, porque hemos visto que en estos cuatro años el único mensaje que ellos lanzan es el que Madrid nos roba, prácticamente, y ese es un mensaje que, al fin y al cabo, se parece cada vez más a la radicalidad del nacionalismo catalán, y no conduce a nada. Hemos visto que ese mensaje no es verdad, pero además no conduce a nada, porque es generar crispación y división, y eso hay que acabarlo ya. ¿Ese no es el mensaje victimista? También, es muy fácil, es muy fácil, cuando uno dice, ayer, que Madrid nos quita. Bueno, pues es verdad que los presupuestos generales de Estado, yo entiendo que son unos grandes presupuestos, muy buenos presupuestos, pero siempre son mejorables. Hay errores en los presupuestos, es verdad que la ayuda para el campo, que parece que se ha recogido ahora, para el regadío, que los últimos días la ministra ha dicho que va a ser un decreto de transferencia, pues hay pequeños detalles que se pueden mejorar, pero lo que está claro es que eran unos presupuestos que recibían 500 millones de euros más para las clases desfavorecidas. Y estar siempre llamando a ese victimismo, cuando después terminas con superávit de 400 o 500 millones, no tiene sentido. Y por lo tanto, los números al final también te demuestran la realidad muchas veces de ese grito nacionalista. ¿Con eso queremos tapar, o quieren tapar, la incapacidad de poder desarrollar la gestión? Sí, sí, yo estoy absolutamente claro, que cuando el gobierno de coalición canaria está siempre diciendo que el culpable es el Partido Socialista, lo dice por dos cosas. Primero, para cubrirse las espaldas, pero segundo, porque sabe que su gran enemigo a batir es el Partido Socialista. Los presupuestos del 2019 eran muchísimos más expansivos que los anteriores que había hecho el Partido Popular. Y no olvidemos que en la época de crisis, el Partido Popular incluso eliminó todo lo que era el convenio de carreteras y muchísimos convenios. Por lo tanto, y en aquella época, la coalición canaria no decía nada. Lo asumía como que era intrínseco a la crisis que teníamos. Ahora vemos esa visceralidad contra la gestión nuestra que realmente yo no la comparto y creo que lo que está escondiendo es una forma de gobernar que no ha gobernado para todos. No puede ser que en los últimos cuatro años el presupuesto de la comunidad autónoma ha mejorado en cerca de mil millones de euros, que es un dineral, pero esos mil millones no han servido para subir ningún indicador. O sea, seguimos a la cola en sanidad y en dependencia, que es un tema muy sensible, seguimos sin dar respuesta ni administrativa. Nuestros ancianos, por desgracia, se nos mueren sin que seamos capaces de resolver administrativamente y darle el certificado de dependencia, porque al fin y al cabo tenemos tres o cuatro funcionarios en toda esa área. Eso, con voluntad, se soluciona en no más de un año. En no más de un año se puede solucionar. Y aquí también creo yo que el cabildo, cualquier cabildo, pero en este caso el de Gran Canaria, se tiene que poner al frente. Si la comunidad autónoma no ejerce realmente las competencias de dependencia, pues lo tiene que asumir el cabildo de Gran Canaria, aunque se genere un déficit. Porque a veces que se pone, bueno, es que esto no lo hacemos porque nos genera un déficit, pero si tenemos 450 millones de euros en cuenta corriente, ¿qué problema tenemos de gastarnos 12 o 15 o 18 millones en nuestros mayores? Ninguno. Y así tendremos que reclamar a la comunidad autónoma, le reclamaremos. ¿Usted tomaría esa decisión siendo presidente de Gran Canaria? En tema de dependencia, sí. Porque además la ley no dice claramente que no podamos hacerlo. Y todo lo que no diga la ley, lo que no vayamos en contra, tenemos que hacerlo. Lo que no podemos tener a nuestros mayores con problemas en las casas, cuando ya cada vez han tenido menos hijos, cuando ya no puedes atenderlo, cuando te está generando un problema tremendo, porque al final sufre el mayor, sufren las familias, y por otro lado las administraciones no se pueden quedar con los brazos cruzados diciendo, no, es que yo no soy el competente. En materia de dependencia, digamos que para mí es prioritario y así lo demostraré cuando presentemos la lista al cabildo, que tanto dependencia como medio ambiente y agua van a ser sectores prioritarios, conjuntamente con el sector primario. ¿Buscará las herramientas para que el valor del agua baje su coste para que se beneficien los sectores primarios, en este caso la agricultura? Claro, cuando a veces comento, oye, ¿cuáles son las obras prioritarias del cabildo en el próximo mandato? Yo creo que, aparte del tema de las carreteras que comenté anteriormente, el tema del desarrollo de tener una logística de agua. Está claro que lo que puede ser la presa Chira y Soria es el gran proyecto. Ahora ha salido a la luz. Ahora ha salido a la luz. Algún día cuando esto termine, pues ya nos posiciona una gran cantidad de agua en la cumbre, con lo cual podemos canalizarla a otros espacios, pero también es verdad que el plan hidrológico dice que por encima de los 300 metros el agua debe quedarse en medianía y por debajo tiene que ser a través de lo que puedan ser depuradoras o desaladoras. Eso se ha incumplido y tradicionalmente el agua de medianía la ha ido utilizando la costa para sus necesidades y así hemos abandonado, ha sido uno de los por qué hemos abandonado el sector primario y con eso pues hay que acabar y las obras en nuestras medianías es fundamental. Ahora parece ser que el presidente del Cabildo Antonio Morales pues se acuerda desde Chile y Soria pero por otro lado le sale el alcalde de San Bartolomé y la alcaldesa de Mogande mintiendo. Bueno, empezamos en los debates. Yo lo que sí se ve cuando faltan pocos meses para unas elecciones pues todo el mundo empieza a sacar las obras que nos han hecho grandes proyectos. El proyecto de Chile y Soria como por desgracia suele ser tradicional muchas veces en Gran Canaria ¿No es la primera vez que lo escuchamos? No, el proyecto de Chile y Soria en el mandato en que fui conservación de 2007-2011 fue cuando comenzó y se dejó redactado el primer proyecto posteriormente la competencia para desarrollarlo lo tenían de esa la legislación se modificó y obligó a quien no podía ser al diferenciar lo que era suministrador y productor de energía que la obra la tendría que asumir red eléctrica pero yo creo que llevamos ocho años en ese ocho años son muchos años para este pequeño recorrido si es verdad que ahora parece que empieza a desatascarse parece y que se podrá adjudicar como muy temprano el año que viene el 2020 pero no lo que ha dicho el presidente del cabildo Antonio Morales que se va a adjudicar en los próximos meses pero bueno si logramos que se adjudique en el 2020 pues la verdad que aunque llevemos una serie de años de retraso pues bienvenido sea por lo cual ese es uno de los objetivos que se va a marcar si yo siempre dije que lo que primero quería saber porque este expediente llevaba tanto tiempo dormido ahora parece que se ha resucitado y por lo tanto yo lo que quiero es que me confirmen realmente si esta obra ha resucitado en titulares ha resucitado en titulares en realidad porque también aquí pues llevamos muchos tiempos con determinadas obras que resucitan que aparecen que desaparecen que vuelvan a aparecer uno es el muelle de Agaete que está previsto desde principios del siglo otro es el gran proyecto de parque aeroportuario que está desde el siglo pasado y al final pues estos son grandes proyectos muchas veces sin sentido y lo que hay que analizar es si realmente son necesarios o no son necesarios porque a lo mejor cuando se piensa en ese proyecto hace 25 años eran necesarios pero que la economía evoluciona se globaliza y ahora en el 2019 a lo mejor sabemos que ya no es necesario y eso hay que tenerlo en cuenta antes de despilfarrar muchos millones públicos Don Luis Barra otro de los temas que ha estado candente en esta isla de Gran Canaria son las inversiones y cuando hablamos de inversiones son inversores que vienen a invertir en Gran Canaria en este caso hablamos del Cianpa si me lo permite y queremos por lo menos su opinión porque creo que por parte de las administraciones serían los que tendrían que tender la mano para que los inversores o dar confianza a esos inversores para que se implante y lleve adelante los proyectos no para crear confrontaciones entre administraciones que paralicen esos proyectos que a la vez repercute una mala imagen a que puedan venir inversores hemos visto un rifirrafe entre el Ayuntamiento de San Bartolomé el Cabildo el Cabildo del Ayuntamiento el empresario y al final la mala imagen ha salido a la luz y se ha disparado a nivel internacional efectivamente a mí esas actuaciones me dan un poco hasta de vergüenza ajena porque digamos que en el proyecto de la Cianpar donde yo creo que Gran Canaria necesita un gran proyecto de ocio como este pero da la casualidad que estos inversores que empezaron pues yo no sé en qué año vinieron a Gran Canaria sí que es verdad que yo los conozco en el 2013 aproximadamente creo que fue en el 2013 cuando ya empezaban a estar un poco cansados que no pudieran empezar a desarrollar este proyecto y logramos posicionarlo en el Puerto de las Palmas con el proyecto del acuario que el proyecto del acuario al fin y al cabo todavía le falta el desarrollo de toda la zona le falta el paseo marítimo entre el parque Santa Catalina perdona entre la base naval y el muy de Santa Catalina el recorrido pegado al acuario y la pasarela de forma que la ciudadanía pueda estar circulando paseando entre las canteras las caravaneras y toda esa zona pero después el 100 par se ha quedado parado porque al fin y al cabo independientemente de quien tenga la razón jurídica independientemente lo que está claro es que esas discrepancias se resuelven en un despacho en una mesa porque a mí sí que me extraña que a lo mejor por una inversión de uno o dos millones de euros que parece que es lo que el ayuntamiento está exigiendo al promotor no se pongan de acuerdo porque realmente el importe que va a perder el promotor es mucho más que estas inversiones que están exigiendo yo creo que estas cuestiones siempre hay que resolverlas en una mesa y generar confianza el problema es que se ha roto la confianza completamente entre el ayuntamiento y el inversor y eso cuando se pierde la confianza es complicado recuperarla y la verdad que yo lamento porque no tiene sentido que esta gran inversión por ejemplo esta y otros hoteles que se están construyendo en el sur si en el sur hay 4 o 5 proyectos de hoteles que se quieren poner en valor que no son tantos porque ya digamos que el mercado más o menos ya está casi saturado pero para proyectos de 5 estrellas yo creo que hay que intentar ayudar todo lo posible porque además es un suelo que ya está urbanizado por lo tanto no va a generar ningún tipo es que hemos visto incluso inversores canarios que han tomado la decisión de invertir en otros países en la República Dominicana sin ir más lejos en construir hoteles porque sus proyectos reciben paralizaciones pero y por qué a la hora de ejecutar esos proyectos por lo cual esos inversores pues deciden invertir fuera de su propia tierra eso es preocupante es muy preocupante yo la experiencia que tuve en lo que era la utilidad portuguesa de Las Palmas cuando a veces teníamos estos proyectos de si esto a mi no me sale pues yo me voy a un puerto alternativo porque no voy a estar esperando entonces para que esos proyectos salgan necesitas generarle confianza decirle cuáles son los problemas desde el primer momento y ahora y generar la confianza para que ellos también te lo solucionen y tener una hoja de ruta clara pero cuando al final nos dedicamos simplemente yo te mando un escrito ni te advierto del escrito porque muchas veces que el gestor político oye mira los técnicos han visto que el informe es negativo te lo voy a adelantar pero creo que podemos arreglarlo de esta forma entonces ya el inversor entiende ya tiene una predisposición pero si se limita a mandar un escrito a contestar un escrito al final pues hemos visto lo que queda en esto años y años y años donde al final la gente pues se aburre y se va y eso hay que evitar pero lo que tenemos claro es que cuando el inversor quiere invertir pues lo primero que se dirá es la administración y la administración dirá mire yo quiero plantear y quiero poner esto aquí cuáles son los peros y los porqués las licencias lo que no puede ser es que le diga sí, 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 sí que es lo que queremos o por lo menos lo que se transmite y cuando ya se está invirtiendo se toma la parcela o se va a llevar a cabo la obra es cuando le aparece con los peros y los porqués efectivamente los peros y los porqués hay que ponerlo desde el primer momento y siempre te tienes que poner en la situación más problemática e intentar después ir solventándolo pero no ir poniendo piedras que vayan apareciendo porque al fin y al cabo sobre todo la legislación urbanística es muy complicada y si al final no son capaces de ayudarse mutuamente pues nos encontramos con ese gran problema y todos creemos que los proyectos que están pendientes en el sur que creo que son tres o cuatro hoteles pues tampoco van a generar un aumento de la oferta porque ya al fin y al cabo el empresario sabe que tampoco hay tanta oferta para masificar más Gran Canaria por lo tanto son inversiones que yo entiendo que hay que sentarnos entre todos en el siguiente mandato porque este ya está acabado e intentar sacar estas inversiones privadas que quedan que tampoco son tantas Una de las mayores industrias que tiene Canaria es el turismo en este caso y quien genera empleo actualmente o mantiene los empleos en Canaria y en Gran Canaria es el turismo eso refleja entre las administraciones ayuntamientos y Cabildo en las diferentes ferias con los diferentes están con el gobierno también de Canaria esa trifulca entre instituciones no ha dañado a Canaria Bueno yo no sé si daña o no a Canaria porque realmente los datos de si tienes más conocimiento si vas junto que si vas separado yo creo que eso tampoco tiene una impronta demasiado excesiva hay quien te dirá que a lo mejor ir bajo el paraguas del gobierno de Canaria es bueno y otros que te dirán que no pero lo único que te demuestra es el nivel de entiendo yo de chiquillería que tiene la gestión pública porque al fin y al cabo son detalles de menor injundia que los que estamos viendo ahora mismo donde se están quebrando determinadas aerolíneas donde estamos viendo que Alemania va a crecer la mitad que el año que viene donde tenemos un problema del Brexit que pasa con Reino Unido que ni ellos mismos saben solventar y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar ir o no bajo un mismo paraguas pues hombre es tan fácil como dividir los metros cuadrados para intentar dentro de lo posible ponernos de acuerdo pero es que no somos no tenemos ni la capacidad de ponernos de acuerdo en eso por lo tanto que es lo que le trasladamos a la ciudadanía con el tema del Brexit no estamos viendo los toros desde la barrera yo el Brexit vamos a ver no deberíamos actuar el problema del Brexit es que yo creo que ni ellos mismos saben como puede terminar yo seguramente todo indica que se va a pedir una prórroga por lo tanto pues posicionarlo hasta mitad de junio es verdad que al final pues Reino Unido optó por una decisión donde al final ni ellos mismos saben lo que puede ocurrir están pidiendo un segundo referéndum están pidiendo un segundo referéndum porque sabe que la industria se les va a caer y que van a tener unos años de una tremenda complejidad absolutamente esto puede generar una caída de lo que es el sector turístico puede ser yo creo que no será tanto porque al final a no ser que estés en el paro pues siempre vas a intentar ahorrar un poco para al menos tener unas mínimas vacaciones pero también es verdad que determinados segmentos por ejemplo la exportación del tomate en Gran Canaria que me preocupa muchísimo porque gran parte nosotros exportamos a los países nórdicos pero también al Reino Unido pero yo creo que Reino Unido no sabe exactamente ni cuál es la solución que quiere adoptar y que se ha dado cuenta gran parte de la población que el referéndum que decidieron pues fue un error porque si no ellos hubieran tomado el camino de irse ya hace tiempo Don Luis Ibarra se nos ha ido el tiempo pero muy rápido ha sido un placer tenerlo en esta casa volveremos nuevamente a sentarnos porque me gustaría escuchar y por supuesto que nos explique el programa del Partido Socialista que quiere llevar a cabo en esta Isla Redonda en la isla de Gran Canaria desde la institución desde la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria donde usted es candidato Muchísimas gracias muy buenas tardes Pues cerramos esta entrevista con Don Luis Ibarra el candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria en los próximos comicios del 26 de mayo con por el Partido Socialista Obrero Español nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de entrevista en los próximos que nos va a hacer en la ciudad con los próximos de gran canaria con los próximos de gran canaria de Gran Canaria